Un grupo de taxistas bloqueó este lunes el tránsito en los carriles de la carretera federal 190 a la altura de Ciudad Administrativa. Minutos antes de las 7 de la mañana, los taxistas comenzaron a concentrarse frente a las oficinas de ese complejo administrativo, bloqueando la lateral de la carretera federal y el carril que va del tule a la ciudad de Oaxaca. Los taxistas pertenecen a los sitios Salameda, Antequera, Reforma, Constitución y Dolores. Aquí nos estamos uniendo ya por la inconformidad que hay por varias organizaciones debido a la invasión de los taxis azules. Están saliendo varias unidades azules que no cuentan con una concesión, que no cuentan con un permiso para elaborar en la ciudad de Oaxaca. Solicitaron a las autoridades que se realicen operativos para impedir que presenten el servicio. Los taxistas también impidieron el acceso a personas que acudieron a las oficinas administrativas a realizar trámites. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.